. Laura Bozzo nos contó que ella, al igual que J Balvin, también padece de ataques de pánico y ansiedad. Mira, yo cuando leí el mensaje de él, y dije, no, aquí es momento de dar fuerza, es momento de decir también mi propia experiencia. Yo he vivido con problemas de ansiedad desde muy joven, de adolescente diría. Recuerdo mucho que la primera vez que fui a un psiquiatra que tenía ocho años, tenía hiperactividad cerebral, y además de eso era muy ansiosa. A mí me ayudó personalmente el psicoanálisis, por eso yo le contesté a él, porque le dije, a mí personalmente me ayudó el psicoanálisis, yo no creo en los medicamentos, no me gustan las pastillas, nunca estuve medicada, porque pensaba que yo tenía que ser fuerte, que tenía que luchar, y ha sido muy doloroso, porque fueron siete años de un tratamiento fuerte. Esta enfermedad se manifiesta de manera diferente en cada persona. A mí se me manifestó con no comer. Primero comía muchísimo, de ahí no comía absolutamente nada, es que como que la comida es parte de mi problema. Entonces cuando tengo crisis de ansiedad es como que como, 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 y después no como, no como, no como, no como, no como, y así es como que voy hasta que me venían los ataques de pánico. Más de una vez he estado en la clínica pensando que yo tenía un infarto, y era un ataque de pánico, ¿no?, por la crisis de ansiedad. Ahí aprendí a respirar en bolsa, nunca voy a olvidar en bolsa de papel, respiraba para poder controlarme, ¿no? Entonces yo aprendí a manejarlo desviando la atención a otra cosa, nunca quedándome encerrada, nunca dándole cabida a esos pensamientos negativos. Laura también nos contó que estas etapas van y vienen en su vida, a lo largo de los años. Para mí estos tres años de no hacer televisión también han sido terribles, porque nuevamente me regresó la ansiedad, la crisis de ansiedad, y cómo la superaba, pues ejercicio, me metía dos horas, sudaba, 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 y es de alguna manera eso como me ayudó, porque a mí mi programa es mi vida. Yo si algún medicamento tengo para la depresión es hacer televisión, en el sentido de que puedo llegar a mucha gente, puedo ayudar, y si mi mensaje te sirve a ti o a toda la gente que tiene depresión, a toda esa gente que tiene crisis de ansiedad, no hay que tener vergüenza de ir a un psiquiatra, ni tener vergüenza de ir a un psicólogo, yo no tengo vergüenza de decir lo que a mí me pasa. Y como dice Laura, le puede pasar a cualquier persona, y a muchos famosos le pasa, Lili. Le pasa, ¿no? Y a la gente que nos está viendo en este momento, más del 50% de la población padece, Raul. Y mucha gente que toma hasta pastillas para esto. De ataques de pánico, que te prohíben el café, te prohíben bebidas que tengan mucha cafeína, y aprendes a respirar diferente, porque al final te dicen que básicamente el ataque de pánico, que lleva muchos al hospital, la gente piensa que le está dando un ataque al corazón, y es simplemente que tiene 50 cosas arriba y tiene dos días para hacerlo. Es verdad. Y la gente está con ataques de pánico por todos lados. Los niños en las escuelas, los estudiantes en las universidades, nosotros en los trabajos, es bien difícil manejar el tiempo ahora. No pude hablar porque la psicóloga Lili Estefan estaba dando su speech aquí. Gracias. Por favor. Vamos a una pausa y regresamos en solo minutos con más del gorro y la flaca. Gracias, don Ramos. Gracias. Gracias.